Vitalik Buterin propuso cambiar la forma en que se extrae Dogecoin. El cofundador de Ethereum anunció su disposición a proporcionar el código fuente del altcoin para la transición de Dogecoin a otro algoritmo de consenso. El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, propuso transferir Dogecoin al algoritmo de consenso Proof of Stake , mientras que ahora se utiliza el algoritmo Proof of Work . La principal diferencia entre POS y POW es que para mantener el funcionamiento de la red POS, no se necesitan mineros que generen potencia de cálculo. La operatividad de la cadena de bloques es proporcionada por los titulares de monedas digitales y reciben una recompensa por esto. Este proceso se denomina apilamiento. Buterin señaló que durante la transición, la altcoin puede usar el código fuente de Ethereum. A mediados de agosto, Buterin se unió a la Junta Asesora Actualizada de la Fundación Dogecoin, una organización sin fines de lucro que desarrolla y apoya a Dogecoin. El 18 de agosto, la Fundación Dogecoin anunció su renacimiento. La organización se estableció en 2014, pero luego dejó de funcionar. Los asesores de la organización también se convirtieron en el representante de Elon Musk, Jared Birchel, el cofundador de Dogecoin Billy Marcus y el desarrollador Max Kesher. Ahora la transición gradual a POS es llevada a cabo por Ethereum como parte de la actualización a la versión 2.0. El protocolo Ethereum 2.0 le permitirá escalar la cadena de bloques original y hacerla más fácil de usar. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.